Vamos nosotros con el tema a propósito del fentanilo y la preocupación que está causando en el país el uso de esta llamada droga zombie que le da unos días a quien la consume. Y es que a través de la muerte de un hombre, o a raíz de la muerte de un hombre en Santiago por posible mezcla de fentanilo y heroína, genera preocupación. La muerte de Narciso Lovera, de 45 años y oriundo del sector Cienfuegos, ha generado consternación. Según indicaron los familiares, Lovera tendría el sábado 8 de julio probablemente debido a una sobredosis de fentanilo, una sustancia narcótica conocida como droga zombie. Desde hace semanas atrás, la noticia de la posible presencia de fentanilo en el país ha provocado un debate entre tres organismos estatales, Hogar Crea, Dominicana, Consejo Nacional de Drogas y la Dirección General de Control de Drogas. En primero, estos organismos, o el primero, afirmó la existencia del fentanilo en el territorio nacional, mientras que otros, los dos otros lo niegan. El Ministerio de Salud Pública ha estado investigando la situación y hasta el momento ha reiterado que no se han confirmado defunciones causadas por el fentanilo en el país. Sin embargo, el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez, ha afirmado que ha estado trabajando en los procedimientos pertinentes y que ha encontrado informaciones contradictorias a las presentadas por la familia de Narciso Lovera. Según el acta de defunción de Lovera, su muerte fue atribuida a un paro cardíaco o respiratorio, lo que ha generado dudas sobre si el fentanilo estuvo involucrado. El fentanilo es conocido por su alta potencia y letalidad, y su presencia en el país ha generado preocupación en la población. Bueno, miren, respecto de lo que tiene que ver con las drogas, las toxicomanías, esto es un tema que realmente como tal, el fentanilo no debe preocupar a la sociedad en sentido general, porque miren, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la morfina, lo que tiene que ver con la heroína, lo que tiene que ver con la cocaína, mata gente a cada rato, constantemente. Eso es como cuando una persona toma en exceso. Fíjense ustedes que el alcohol está permitido y el alcohol es una droga, pero legal. Si una gente, una persona, consume en exceso alcohol, viene una intoxicación, que es lo que hacen las drogas, intoxican. Igual es la heroína, igual es la cocaína. La droga, constantemente mueren personas, básicamente en Estados Unidos. Aquí no es tan común por la calidad de la droga, hay que decirlo eso, por la calidad de la droga. Porque normalmente cuando entra a la República Dominicana, viene extremadamente cortada, así se llama, ¿verdad?, el proceso. Y entonces, vuelven y la cortan, y vuelven y la cortan, vuelven la calidad, aparentemente. La República Dominicana no es tan buena, en el sentido, no quiero decir buena para el uso, que no se me malinterprete, sino la calidad de la concentración del producto, de la droga como tal. Por eso ustedes ven que hay gente que está en Estados Unidos, y a cada rato está en interno, gente que incluso tiene que ir a centros para desintoxicarse, y gente que muere en Estados Unidos por sobredosis de droga. Y es lo que pasa con el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo, evidentemente, que es sintético, no viene del opio, de la amapola real, y se trabaja en laboratorio con una mezcla de productos, y evidentemente que es algo que hace daño como todas las drogas. No la marihuana, la marihuana, como en el caso, por ser una droga natural, hace menos daño, aunque lo hace, hace menos daño que la cocaína y la heroína. Mira, yo luego voy a traer aquí una información respecto de lo que tiene que ver con los diferentes tipos de drogas, cómo funcionan, cómo actúan en el cuerpo. Eso es importante, compartirlo con la gente. Y entonces, que la gente sepa de cómo se compone cada una de las drogas, cuál es el efecto que tiene en el cuerpo humano, ¿verdad? Y cuál es el tipo de dependencia que provoca, que no son iguales. Que hay unas que provocan dependencia física y otras que provocan dependencia psicológica. De manera que no debe sorprender a la República Dominicana, todas las drogas hacen daño. El fentanilo, si ha matado a una persona, a la primera persona en la República Dominicana, con el tiempo que se supone que ya está aquí, entonces no debe representar una preocupación para la sociedad. Ahora sí, las drogas en sentido general sí son una preocupación. Pero, no me parece que ya con el tiempo que se ha dicho que está el fentanilo aquí, aparece el primer fallecido, no me parece un tema que haya que dedicarle tanto tiempo, de manera específica, me refiero al Estado, de manera específica. Porque aquí se habla de que ya el fentanilo tiene años utilizados en la República Dominicana. Y entonces estaríamos hablando de un supuesto primer fallecido por este producto. Y entonces no representa prácticamente nada en comparación con las muertes que se provocan por el consumo de alcohol, que es muy alto, y el consumo de cocaína o crack, que es básicamente lo que más se consume. ¿Cómo le dicen? Perico, ¿qué le dicen aquí, muchachos? Perico le dicen aquí en la República Dominicana. Muchas gracias. Muy bien, vamos a saludar a Francis, nuestro compañero que ya se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina Yerian, bienvenido de sus merecidas vacaciones. Gracias, gracias. Bueno, yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana para enfrentar esto que uno a diario se enfrenta y a las cosas cotidianas propias. En la República Dominicana siempre se ha dado un efecto cosmopolita, incluso hay quienes aseguran que producto del desarrollo es que han venido todas estas cosas. Para mí es una percepción o una opinión desacertada porque no puede existir desarrollo donde viene el atraso, donde viene el contenido perjudicial a la sociedad, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos. Porque yo diría que el efecto del que es consumidor, que es un enfermo, de hecho, es un tema de salud pública para Estados Unidos, que es un tema de salud pública para Estados Unidos, que es un tema de salud pública para Estados Unidos, que es un tema de salud pública. Esta droga. Letal. Y lo único que me llamaba poderosamente la atención era el nivel de equilibrio, que se mantenían parados con la cabeza hacia abajo y los brazos abiertos. Se movían, pero hacia abajo, como desplomados. De ahí es que viene el efecto zombie. Es triste, es desolador lo que yo vi. Y se agrupan y hay dos, tres, uno por allá, como si fuera una pandemia. Como películas del apocalipsis. Como películas del apocalipsis. Así que se ven las imágenes. Wow, qué tristeza. Muchachas jóvenes, lindísimas su rostro, perdidas en las drogas, abandonadas a su suerte. Eso es la droga en todo el término de la palabra. Y todos los géneros que existan de las drogas. No han arrebatado la paz en la familia, sobre todo allá en Estados Unidos. Yo le pido a Dios, libre de todo ese mal que a otro le ha sucedido, a mis nietos. Porque las escuelas se evita que se hable de religión, que son uno de los puntos de sujeción a la libre albedrío que tiene el ser humano y no se comprende en sociedades tan modernas como allá. Aquí se intenta traer como una especie de ola, de una ola de desarrollo, el que la igualdad con la política de género, ausentándose allí las religiones, la formación de casa, de la familia. Tratando de quitarle a la conciencia del niño esos valores, introduciendo entonces que su libertad es tal, 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 que tú tienes derecho a elegir desde los siete años, cuando tú aún apenas empiezas al proceso de formación por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que juegas. Ese es el crecimiento del ser humano, nacer y crecer bajo un esquema de seguridad familiar. Si no hay familia, si no hay familia, por H o por R, de un familiar cercano, un abuelo, una tía. Pero si seguimos con este proceso, y figúrense ustedes, más de doce personas, profesionales entre ellos, que tenían el favor de haber participado algunos en la escuela del Ministerio Público, o otros que fueron enganchados políticamente, y ahí se define el hecho de no tener la preparación ni la interesa de un órgano como ese, yo no sé cuál es peor todavía. El hecho mismo, o aquel que ayuda al que ha cometido ese hecho desastroso, ya sea de sicariato, de narcotráfico, de abuso sexual, como se ha dicho ahí, en lo que está el proceso, ¿cómo es que se llama? El del Ministerio Público, que borraban los expedientes de los delincuentes. Gavilán. ¿Es Gavilán? Ah, la... ¿El de ayer? Gavilán. Es decir, que esta realidad que está viviendo el mundo, y sobre todo el Caribe, con la cercanía y la influencia de estas corrientes liberales que tratan de enloquecer a la juventud en una serie de supuestos derechos, sin límites, sin límites, porque ahí es que está el problema, que te hablan de derechos y no te hablan de deberes. No hay uno de ellos que me hable de deberes. ¿Cuál es su deber ante la sociedad que vive para ejercer esos derechos que dice tener? ¿Cómo se introniza a la conciencia social un desarraigo de lo moral, de lo religioso, de lo patriótico, de la educación básica de respeto a los mayores? Entonces, caemos en este fentanilo que es parte del cóctel, porque es un cóctel que hacen, según me dicen. De ese cóctel de propuestas que le tienen a los jóvenes, a los adultos, porque mira, ya es un hombre de cierta edad, 48 años, 45 años, pero estaba perdido en las drogas, se alimentó de drogas y se pasó de las rayas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta con nuestros hijos? Con quien andas, en las fiestas, a pesar de los lugares de nivel que tú vas, hay que tener cuenta si dejas el vaso y vas al baño, porque puede introducirte una droga de este tipo, en polvo, que se diluye, y tú seguir tu trago y no saber por qué te desmayas o por qué te conviertes en un zombi. Entonces, todo esto es grave si el Estado, que ha debido de tener el control de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres, no la tiene, ¿qué le vamos a pedir a quienes dirigen el negocio del fentanilo en todas partes y aquí en el Caribe, contra una autoridad que gracias a Dios surge el proyecto Gavilán, porque a lo interno de los registros se le liberó a inmorales, a asesinos, a todo tipo de miseria humana que anda aquí en la calle privando en que son gente inmaculada y los que sale el abogado diciendo, no existe un antecedente penal en contra de mi cliente. Qué bueno que no se hayan quedado ahí. De hecho, escúchame, Francis, respecto de esa parte que tú haces referencia, es que no debe existir ningún antecedente penal respecto de una... Y eso ya lo estableció el tribunal. Bueno, lo voy a buscar aquí en la sentencia para que ustedes vean que si no hay una condena, y no sé por qué se está discutiendo ese tema, si no hay una condena definitiva, firme, no puede existir un antecedente penal fichado, ¿verdad? Porque se queda el proceso abierto ahí, pero como antecedente penal no debe existir. Y así lo estableció el tribunal constitucional. Porque, ¿qué pasa? Aquí también el Ministerio Público, y esa parte la vamos a discutir más adelante, también se presta a abrirte un expediente para dejarte fichado cuatro años. Es por la adopción. Y cuando no tienen prueba, y eso lo vamos a demostrar en este programa para que la gente lo vea en detalle, cuando no tienen prueba te archivan un caso de manera provisional para que te dure cuatro y cinco años tú con una ficha abierta. Eso es cuestionable. Pero, fíjate, se hace necesario el registro de procesos penales. No la ficha, porque la ficha es lo que se conocía sin ningún tipo de antecedente, más que el de que tú tenías un problema con una autoridad o era parte de una situación política. Esa era la ficha. ¿Por qué las fichas? Porque eran fichas que se manejaban en la policía, en los registros de inteligencia. Ya, ya, hay que saberlo diferenciar. Claro. Se han quedado como fichas, o se le menciona como fichas. No son fichas. Es registro de antecedentes. ¿Me entiendes? Que es una diferencia. Y el que tú te refieres de las fichas de inteligencia, que era el SIN cuando Trujillo, después el DNI, que está hasta nuestros días. Hoy día existe el DNI. Gracias a Dios que hemos visto que no se han identificado abusos de ese tipo en estos tiempos, aunque lo existe, aunque lo hay. Pero, ¿qué hicieron? Como yo decía ayer, tú sabes lo que es una ficha de aquella, no el registro penal, que es el que estamos atacando. El registro penal es el que se le ha absuerto directamente por una maniobra fraudulenta de individuos que trabajan para la institución, a favor de gente que él solo causa más daño, muchas veces, que la misma droga, porque es el espacio de tiempo de vivir de una persona quien sabe a cuándo viene y lo mata, la droga. Pero el sicario no. El sicario mata por paga. Y eso es peligroso. Entonces, todo esto... Ya, porque echamos el olvido, parece... A propósito de sicarios, tengo una información importante que dará ahorita una denuncia respecto de unos amigos que nosotros denunciamos en este programa que estaban cobrando... Atención, pueblo, para que ustedes vean a qué nivel estamos. Una gente que nosotros denunciamos que estaban en Nueva York cobrando aquí en la República Dominicana, en el Ministerio de Educación, y que han intentado contratar delincuentes y sicarios de aquí para agredirnos. Ya lo sabemos y tenemos el expediente abierto contra ustedes. Sabemos quiénes son y dónde están. Prontamente daremos los nombres y vamos a mostrar los documentos. ¿Cómo va a ser? O sea, oye, ¿a qué nivel estamos con este grupo de delincuentes? ¿Y todavía siguen cobrando? Que están allá en las calles de Estados Unidos, creen que uno no tiene gente en Estados Unidos, y allá andan ellos comentando la contratación de delincuentes aquí para agredirnos. Estamos ready para lo que ustedes entiendan, ¿eh? En cualquier terreno, para que ustedes tengan claro de dónde estamos. Muy grave, muy grave. Claro. Miren, muchachos, algunos datos sobre este tema. Hay algunos aspectos que me preocupan o me llaman la atención. Y me llaman la atención. Y es el hecho de que las autoridades estatales no se ponen de acuerdo. Tenemos a instituciones como Salud Pública, la DNCD, el Consejo Nacional de Drogas y Hogar Crea. Estos dos que dicen, la DNCD y el Consejo Nacional de Drogas te dicen que no. Pero Hogar Crea, de alguna forma, deja como la especulación abierta de que sí hay. Radamés de la Rosa, director de Casa Abierta, hablaba hace dos meses sobre el tema. Y definitivamente le establece, y entendemos que sí, que en República Dominicana terminará usándose y que se expandirá. Los usuarios se incrementarán. La República Dominicana no tiene capacidad medicinal para tratar esto al momento. Eso es otro tema de preocuparnos. Dos datos puntuales y la preocupación y la letalidad de la misma, y es que esta se estima, según los organismos de salud internacionales, que es 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína. El consumidor de heroína puede durar tiempo importante consumiéndola y el efecto no lo va a matar de una vez. Pero en este caso estamos hablando de una potencia elevada. En Estados Unidos, ustedes saben cuántas dosis desmantelaron de esta droga, 36 mil millones de dosis. Pero solo fue un tumbe, como le decimos acá, un desmantelamiento. Ya ustedes pueden imaginar cómo anda la droga o este tipo de droga en esta gran nación y la vinculación que nosotros tenemos a nivel de contrabando, porque no es solo de socio comercial, de muchos dominicanos allá, el contrabando que se da de dominicanos hacia fuera y hacia adentro con el tema de las drogas. Es decir, que nosotros, si no está en el país, como establecen las autoridades, y de manera real todavía no hay como pruebas concretas de que esté. De hecho, el caso del joven lo van a investigar, lo van a exhumar y demás, para determinar si ciertamente tenía esta droga. Pero estamos a un pasito de que aquí anden las calles de manera normal. Se ha dado la información sin tener la autopsia o la necropsia. Según el informe del hospital, dice que fue un paro respiratorio, pero la familia, como que no, entonces van a investigar para determinar. Pues nosotros estamos embudidos en un... No, partiendo de la información y de la denuncia que dice la familia, pero el informe médico dice otra cosa. Un informe que hizo Yulisa Céspede de investigación para el 2016, y mostró pruebas y evidencias de que sí en el país han habido desmantelamientos y de que han habido personas acusadas. Voy a dar los datos. En noviembre del 2016, interceptaron un paquete de fentanilo enviado desde México a Santiago. O sea, ahí están las pruebas. Ella las presentaba en el espacio. Se descubrió que contenían los componentes químicos que se utilizan para la fabricación de las pastillas. Eso no era para hacer té, para la gripe. ¿Verdad? Entonces, la custodia, Carolina, de esas mercancías incautadas lleva un proceso de responsabilidad de quien la capta. Entrega al Ministerio Público quien tiene los almacenes donde cada prueba en contra de quienes se vaya a dirigir esa droga o esos componentes. Y en el tiempo, no estamos atentos al desarrollo del sometimiento. Y eso produce que cuando viene a haber, sustituyen en los más almacenes porque no hay honestidad en las operaciones policiales. Eso es otro punto. ¿Tú ves? Y eso sale a la calle. Esta otra información que presentaba Yulisa Céspedes, dice ya poco después de que interceptaron estos paquetes desde México a Santiago, porque una de las informaciones que tenemos es que en Santiago es que está una importante circulación de la droga. Luego de la interceptación de ese paquete, sí, dice ya poco después confiscaron otro envío proveniente de México que contenía muestras de fentanilo, levofanol, clorhidrato de oxymorfona, utilizados para producir 30.000 pastillas. O sea, la cantidad que interceptaron era para producir esta cantidad de pastillas. Mucha gente habla del nivel de narcotráfico, sobre todo mexicano, que opera en Santiago, por si no lo saben. Entonces, sí. Entonces, cuando tú unes todas estas informaciones, no puede ser que no haya nada. O sea, a mí no me da de que sencillamente en la República Dominicana no esté caminando. Ahora, la preocupación que debemos de tener es la siguiente. La capacidad de salud o médica que tenemos para tratarla. Porque de que va a llegar, va a llegar. O sea, eso no es siendo negativo, no es siendo fatalista, de que no, que no, es que de que va a llegar o está. Eso va a suceder totalmente. Totalmente. El tema de la capacidad de salud. La capacitación médica para tratarlo. Porque no estamos acostumbrados a nivel médico a tratar este tipo de drogas. Pero el mismo director, el señor de la Rosa, de Hogar Crea, lo dice. No tenemos capacidad alguna. Entonces, ante todo esto, las autoridades deben desincerizarse si está pasando, no ocultarlo. Y empezar a preparar y hacer lo que tengan que hacer para cuando Dios libre a nuestros jóvenes, los adultos, caigan en esta desgarradora condición de consumo de droga fatal o letal. Esa es la realidad desde mi punto de vista del tema. Vamos a ver. El aumento de consumo de droga a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga de todo el mundo. No el mayor productor, sino el mayor consumidor de drogas de diferentes tipos. ¿Cuál es la droga que más se consume en el mundo? Es la marihuana. Es la marihuana, el cannabis, básicamente. Es la que más se utiliza en todo el mundo. Yo mañana voy a traer todos los datos para compartirlo con la gente. Evidentemente, seguido de la heroína, seguido de la cocaína. ¿Ha aumentado? Va aumentando cada año. Bueno, el informe se hace cada dos años, más o menos, pero va aumentando. Pero estamos hablando de millones de gente que se suman. De manera que yo creo que la preocupación debe ir no al fentanilo, sino a la droga en sentido general y tratar de buscar una estrategia para reducir el consumo y el impacto. Al parecer, el fentanilo es de más fácil transporte y hace un efecto inmediato, que no es el efecto que hace el de la marihuana. Porque fíjate, mientras se estaba instalando el stand... De hecho, hay gente que la consume durante toda su vida de marihuana. Mientras se estaba instalando el stand de Telenor y de Canal América, había unos individuos que yo lo veía normal, pero no sabía que eran los que estaban fumando. Lo que pasa es que... Y de un momento a otro llega una ráfaga de viento. Dios por Dios. Alguien le pidió que se movieran, que se fueran... Alguien que era de la zona le pidió que se movieran porque estábamos ahí. Mira, la droga, incluso lo que hemos estado vinculados al estudio de la toxicomanía, sabemos cuál es la cantidad que provoca la sobredosis, o sea, la que te mata. Entonces, va a llegar un momento en que va a tener el estado que permitir el consumo hasta un nivel, para que la gente no se demuera, o para que la gente no llegue a esos niveles. Por ejemplo, la marihuana, que es lo que provoca una dependencia psicológica, que es mucho más difícil de tratar que la propia dependencia física. Y vean una cosa, si las instituciones que tenemos, Hogar Crea, ¿por qué no le damos mayor apoyo y lo entronizamos con técnicas de salud? Vamos a evitar a la gente de Hogar Crea aquí.